También en Jesús María, auditores encuentran fuertes desviaciones de recursos. Un tema que seguramente no será abordado hoy durante el informe de labores de Antonio Arámbula son las millonarias desviaciones de dinero encontradas por los auditores del Órgano Superior de Fiscalización durante la revisión al ejercicio fiscal 2021 del municipio conurbado de Jesús María. Costos inflados en la obra pública, pagos no aclarados, descuentos de predial realizados a personas ya fallecidas, pagos al IMSS que no corresponden al salario de diversos funcionarios y gastos fantasma por publicidad son, entre otros, los malos manejos por los que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes deberá iniciar una investigación y deslindar las responsabilidades penales que correspondan. Según el documento de revisión de los FACS, se detectaron en Jesús María pagos injustificados por un millón de pesos al proveedor Edna González García, sin que mediara licitación previa por opíparas comidas servidas a los charros participantes en la cabalgata del 25 de julio de 2021, así como para eventos diversos, gastos en los que se incurrió además en un engaño al fraccionar los pagos para evitar fuesen detectados. También se compró a sobreprecio de 1.2 millones de pesos una grúa con canastilla, sobre la que tampoco existió licitación y deberá ser contratado un perito para revisar su costo real. Otro pago con sobrecosto es el realizado por la reparación de la velaria en la Plaza del Mueble, gasto del cual no se anexa siquiera la documentación comprobatoria de que en realidad se prestó el servicio. De igual forma, hay compras directas, fraccionadas y sin investigación de mercado en equipo de cómputo no especificado a la empresa Deca Computación. Se adquirió de forma sospechosa equipo de ferretería por 4.1 millones de pesos al proveedor José Antonio Pacheco Rodríguez. Existen gastos sin comprobar por 1.5 millones de pesos pagados a la constructora Sinox, eventos y representaciones Mirc, Juan Manuel Loyola Gallegos y Ulises Zúñiga González. De igual forma, se infló en 45% por encima de su precio real el costo final de la construcción de pavimento empedrado en la comunidad El Pedernal, por el cual se erogaron 2 millones de pesos. Ante estas y otras desviaciones, el órgano superior de fiscalización recomienda a los diputados locales dar visa a la Fiscalía General del Estado a efecto de iniciar las investigaciones correspondientes, así como fincar las responsabilidades penales en contra de quién o quiénes resulten responsables.